¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Ariadne Díaz y Marcus Ornella son una de las parejas más estables en el mundo del entretenimiento, además de que ambos han conquistado a sus fans con su faceta como padres de Diego. Sin embargo, fue la actriz quien reveló por qué su pequeño ha pasado 5 años sin un hermanito. Por eso hoy te presentamos, Ariadne Díaz revela que Marcus Ornelas le impide tener otro hijo. Aunque fue en 2015 cuando ambos comenzaron su romance para un año más tarde darle la bienvenida a su pequeño Diego, quien el pasado mes de mayo cumplió 5 años, robándose corazón de sus padres y de todos los fans. Sin embargo, las preguntas acerca de si les gustaría hacer crecer su familia no han faltado, por lo que fue durante un encuentro con los medios donde los actores fueron cuestionados al respecto. Lo que Ariadne respondió de la manera más divertida expresando entre risas, pregúntele a él, él es el que se resiste. Tras esto, Marcus solo se limitó a decir pronto pronto. Ahora bien, recordemos que Ariadne iba a regresar a la pantalla chica después de 3 años de haberse retirado de las cámaras. Sin embargo, su regreso fue cancelado, por lo que durante ese encuentro con los medios, la guapa actriz bromeó diciendo, ¿Qué creen que pase primero? ¿La telenovela o el segundo bebé? Aunque eso no impidió que Díaz confesara sus deseos de convertirse nuevamente en madre, admitiendo que a pesar de que le gustaría tener una niña, su pequeño Diego quiere un hermanito. A mí me gustaría uno más, pero pues ya no le voy a preguntar, un día se va a enterar. A mí me gustaría que fuera niña como para poder vivir esa otra parte, pero por supuesto que Diego me dice todos los días que quiere un hermano, pero que sea hombre, comentó Ariadne. Y en cuanto a qué pasó con su tan esperada boda, la cual tuvo que ser pospuesta debido a la pandemia, Marcus aseguró que este año no será posible. Lo que ya les había dicho antes, pues fue la pandemia y este año ya se acabó. Mucho trabajo, tal vez el año que entra. Vamos a platicarlo y vamos a ver, declaró el brasileño. Así que la pregunta es, ¿con qué nos sorprenderán primero? ¿Con el regreso de Ariadne? ¿Con el bebé? ¿O con la boda? Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.